¿En qué se basa la inspección? Bueno, pues la inspección se basa en este documento. Hay un manual para la inspección, que tiene el Ministerio de Agricultura colgada en la de su página web, que cualquiera que quiera la puede descargar de forma gratuita. Esta es la base para hacer las inspecciones por parte de los inspectores. ¿De acuerdo? Se va a corregir, porque llevamos un tanto tiempo trabajando con ella y hay errores, y además, porque hay unas normas que han aparecido últimamente en las que se basa esta línea. Otra cosa, para la inspección hay un programa informático también del Ministerio que van a tener en la CTA que les va a servir para registrar toda la documentación de la inspección y luego para facilitar el enviar esa información a las comunidades autónomas y al Ministerio. También existe un Laboratorio Nacional de Referencia, que es el Centro de Mecanización Agraria de Lleida, que lo que va a hacer es, pues, ante dudas que puedan surgir en relación con la inspección, este organismo es el que va a tener la capacidad para resolver las dudas, ¿bien? O litigios que se puedan establecer. Y luego, por último, que todo esto parece que está muy, sobre todo en la guía, que está muy completa, pero siempre es un genuino. Es cuando uno empieza a utilizarla, ve que hay cosas que quedan en el aire. Aquí, pues, al final el inspector va a tener que mojarse. Otra cuestión. ¿Qué pasa si no se realiza la inspección? Bueno, pues, hombre, yo creo que aquí el tema económico es como, esto de nuestro objetivo, esto ya os digo, de las apreciaciones que hemos oído en las diferentes reuniones, parece que esto al final va a dar, el que no lo haga va a ir al tema crónomo. ¿Por qué? Pues, lo primero, por el tema de ese crónomo. Si no, se ha pasado la inspección, se puede hacer una denuncia y se puede poner una multa, y pues habrá que pagar. Y lo segundo, que todavía puede unir más el tema de las ayudas, es la incondicionalidad. Todo lo que figura en ese real decreto de uso sostenible, que al final se va a tener que trasmar en documentos, y en esos documentos va a tener que figurar que la máquina está inspeccionada con un resultado favorable. Si no, se le puede mirar. Otra cuestión. Bueno, ¿cuándo se debe pasar la inspección? Pues, yo creo que todos lo hemos hablado. Antes del 26 de noviembre. Entonces aquí, la pregunta es, bueno, si la paso el 25 de noviembre, pues ya está resuelto. El problema es que, por ejemplo, en estos momentos, en Castilla y León, creo que hay inscritos en el Roma, 27.000 equipos. Y en estos momentos, en Castilla y León, hay autorizadas 5 estaciones de A, que podrían funcionar ya, pero yo creo que todavía no empezaba a funcionar. Entonces el tema es, ¿vamos a llegar al 26 de noviembre con todos los equipos inspeccionados? Pues muy difícil. Os puedo decir que la última reunión que hemos tenido en Huesca sobre este tema, la cuestión... ¿Qué pasa si nos ha pasado en la edad? Abojada y... Que alguien dice, es que es imposible. ¿De acuerdo? Es imposible. Pero en estos momentos, con 5 estaciones de IPEA autorizadas, que por cierto las tengo ahí, luego si alguien quiere conocer, pues se la puede facilitar, para que sepa incluso para contactar con ellas. Entonces alguien podría decir, bueno, pues... Seguramente que esto se va a alargar, el periodo de inspección. Sería una de las opciones. Bueno, pues en la última reunión que tuvimos, al parecer ha habido una reunión de las comunidades autónomas con el Ministerio, y se ha decidido que de prorrogar, que el 26 de noviembre, fecha tope para haber pasado la inspección. ¿Y qué pasa si alguien las pasadas en la pasada? Porque va a poder decir, no, no, es que yo estoy esperando a ver si vienen a que la pase. Pues aquí lo que... Esto también es una incuición de lo que he oído. Responsabilidad en el año pasado de la ejecutora. Es un problema. Se va a tener que buscar la duda. ¿De acuerdo? O sea, que ojo con esto. Más cuestiones. La última cuestión. Y me queda ahí una, que luego, si queréis, es breve que se la hablamos. ¿Qué objetivo tiene la especie? En la última reunión se planteaba, por parte de la STA, que estaban trabajando, y que a la vez que trabajan, hacen una encuesta para preguntar a los agricultores qué piensan o para qué sirve esto. Pues la respuesta mayoritaria era esta. Para sacar dinero a los agricultores. Incluso algunos para la administración. En este caso no para la administración, porque, como os he dicho, van a ser empresas privadas la que los hace. En tal caso sacar a dinero y las empresas privadas. Que yo me atrevería a decir que no va a ser ningún chollo para estas empresas. Pero bueno, ya sé. Aparte de esto, en la directiva figuran estos objetivos expresamente indicados. El objetivo más de estas excepciones es, por un lado, la seguridad de las personas en el medio y, por otro lado, el mejorar la eficiencia de las aplicaciones. Aquí se podría hablar mucho. Yo, que llevo muchos años con esto y que hemos hecho muchas pruebas con agricultores, os puedo decir que muchas veces el agricultor quiere que esté haciendo una gran aplicación y cuando lo hacemos una demostración ve que no es tan buena como lo que es. Es muy importante. A veces, muchos agricultores se preocupan mucho del producto, lo habíamos comentado antes, pero no tanto de la máquina y de la distribución, que pasa lo mismo que lo usamos. Pero a mí con más importancia todavía que el reparto no es bueno. Entonces, uno de los objetivos fundamentales de tener un equipo en buenas condiciones sería eso, poder hacer un reparto homogéneo del producto que eso al final va a mejorar la eficacia del tratamiento. Bueno, hay una cosa que yo creo que sí que ya es positiva con esto de las inspecciones. Los equipos nuevos que no están sometidos a ningún control oficial y que hasta ahora tenían deficiencias importantes, a partir de ahora no las están teniendo. Porque saben que si no cumplen todo esto van a tener problemas para venderlos, porque el agricultor en cuanto se entere que si compra ese equipo luego va a tener nada más con las inspecciones futuras, no se lo va a comprar. Entonces, ahora mismo, todas las máquinas que se están pegando se están corrigiendo para al menos cumplir todas estas cosas que se les demanda en una inspección. ¿Vale? Una inspección de equipos en uso no equipos nuevos. Pero está claro que ahora existen muchos equipos que se compraron como nuevos y que no hace muchos años y que no van a pasar a la inspección. ¿De quién es ese problema? Por eso os digo, en estos momentos pues estamos así. Y luego hay un tema aquí que es pediabundo. La formación del agricultor. La verdad es que yo he unido yo muchos años con el tema este y siempre se hablaba nunca antes de las inspecciones. Previo a las inspecciones cuando se hablaba de revisiones voluntarias que en algunas comunidades se hicieron muchas pues siempre se decía la eficacia de una revisión voluntaria es el que junto con la revisión del equipo para ver si está en buenas o malas condiciones es que esté el agricultor y que se le diga lo que está mal con qué está mal y cómo tiene que hacer la aplicación. Eso es lo realmente positivo. Y buscando esto pues os puedo decir que eso que veis ahí funciones del director técnico eso está escrito en el real decreto de la transposición de esta directiva en el tema de inspecciones. indica que el director es el que tiene que formar los agricultores cuando se ríe. es lo más importante y yo creo que es esto hay cosas que hay que decir bueno ¿os queda esto claro? ¿qué va a pasar con la fundación? Pensar que esto va a ser un poco complicado estamos hablando de unas empresas que van a cobrar un dinero y que su beneficio va a poder estar en que hagan las inspecciones a 10 así de claro y eso va totalmente reñido con la fundación. ¿qué pasa? lo que está sucediendo ahora mismo lo que está sucediendo ahora mismo es que la fundación casi se está limitando a que el director de la ITA convoca a los adictores que van a pasar la inspección de sus equipos y les indica sobre todo cómo tienen que llevar las máquinas para pasar la inspección en lo que llamamos una preinspección. ¿de acuerdo? bueno pues entonces la preinspección esto yo creo que es importante ¿qué sería la preinspección? la preinspección sería cómo tiene que llevar el agricultor el equipo para pasar la inspección porque si no cumple esto puede que la ITA le diga váyase para casa y cuando lo tenga preparado vuelve y eso implica que igual tiene que pagar más el agricultor pero también es verdad que no le va a ir a ser interesante la ITA a la ITA para matarle para casa porque le va a suponer que ese día no va a hacer esa inspección y todo esto un tema económico bueno ¿qué cosas hay que tener? limpieza limpieza exterior e interior tiene que ir no es ir inmaculado pero desde luego si va por supio no se le va a pasar se le va a matar otro tema el tema de las protecciones o coberturas de elementos que ya muelan si no están se le puede mandar para casa fugas está claro que si hay fugas por supuesto pues le va a decir esto arregló es un poco lo que pasa con las ITVs de los coches si tú vas con el coche ya con esas tres aves que no te la venas pero aquí es que te van a decir vete para casa y luego más cosas pues los manómetros si están estropeados si ya se ven que no no están no son adecuados también se le van a dar las loquillas incluso si ven que no se funcionan o que no son adecuadas pues también se le van a dar para casa y luego algo que parece luego no tiene que llevar agua se dice que tiene que llevar más o menos en las tres cuartas o sea tiene que llevar agua en tres cuartas de la capacidad del depósito porque se van a hacer pruebas con agua agua limpia obviamente ¿de acuerdo? y luego una de las cosas que ya hay recomendaciones que lo ideal es que vaya el equipo con el tractor y la persona que habitualmente utilizan ese equipo sobre todo pensando en la formación que luego ya no se enseñará pero bueno bueno luego estaría el tema de inspección la verdad es que el tema de inspección lo voy a pasar porque es esto es un tema de los inspectores bueno pues tampoco se van a hacer los depósitos se van a hacer de la bomba se hacen pruebas con la bomba para ver si tal no va a suficiente se va a ver que el distribuidor es decir todas las balunas funcionan correctamente se va a ver también que el manómetro el manómetro que se adapta al equipo y que funciona correctamente se va a hacer una prueba de funcionamiento pues más cosas las pérdidas de presión que esto es muy importante muchos equipos y muchos no lo saben que esto es un defecto importante es decir que nosotros vemos la presión en el manómetro pero esa presión igual a las botillas que esto tiene que llegar no llega bien es una prueba que se tiene que hacer para ver si funciona correctamente pues el tema de antiroteos en el caso de equipos de barras pues que son horizontales que se mantienen horizontales durante el tratamiento que no tienen errores las boquillas pues que hay una prueba se hace una prueba de que el cantante de las boquillas funciona correctamente por aquí las boquillas fijaros normalmente se puede hacer las pruebas del cantante de las boquillas se puede hacer con probetas se puede hacer con un equipo en el que tú pones las boquillas individualmente que entonces le llega un líquido a presión y te da también de una forma pues informática el caudal lo se puede hacer con este otro tipo de aquí en este otro tipo de aquí que es lo que se llama el escane que más que pedir el caudal de las boquillas lo que te pide es la distribución de la barra pero está claro que es algo similar es decir si la distribución es correcta y las boquillas están bien organizadas el caudal está bien pero hay que tener en cuenta que en este caso no solamente se valora las boquillas sino también que estén bien colocadas las boquillas y la altura de trabajo porque realmente con la altura de trabajo sobre todo en algunas matrillas puede cambiar totalmente la distribución bueno la posispección ya con esto esto es más importante ¿qué pasa con la inspección? ¿qué pasa cuando no pasa con la inspección? pues al finalizar la inspección la estación DTA le va a dar dos documentos un documento lo que se llama el certificado de la inspección ¿qué se va a reflejar ahí? se va a reflejar la inspección la inspección la inspección está identificada hay un código nacional de cada inspección ¿vale? se tiene que reflejar la máquina tiene que estar escrita en el rojo tiene que tener pues una una referencia de la máquina todo eso tiene que ser representado ¿vale? tiene que ir identificado el propietario y luego ¿qué más cosas se tiene que poner? pues si es favorable pues se va a decir favorable y se le va a dar una pegatina si es desfavorable le va a decir una vez desfavorable se le va a decir pues al final lo vemos cuando tiene que volver a hacer una inspección para ver si ha para ver si ha convertido bueno aparte de eso tiene que ir un boletín de inspección ¿qué es el boletín de inspección? pues el boletín de inspección lo que va a singular es todas las cosas que se han inspeccionado con la valoración y dentro de esa valoración hay dos cosas por un lado las cosas que se han inspeccionado de viso ¿eh? y entonces figurará cómo lo veis ahí figurará pues si defecto defecto leve defecto grave o no procede la inspección bueno pues entonces eso figurará para qué se inspeccionará si tiene defecto grave con un solo defecto grave no pasará ya que o sea no es un inspección de a un lado y luego lo que va a singular también son los resultados de las pruebas de la inspección las pruebas irían para ver que el manómetro funciona correctamente es decir lo que se va a hacer es contrastar el manómetro que lleva el equipo con un manómetro testigo para ver si funciona correctamente tal un subiendo como baja otra de las cosas que se va a contrastar es el que no hay de las boquillas como se decía o sea hay unas tolerancias el total de boquillas hasta el 10% si se supera eso pues este sería un defecto grave y también se comprueba que las pérdidas de presión entre desde el manómetro a las boquillas pues que no supere también un determinado grave que depende de eso en definitiva ya es la última es resultado favorable si es resultado favorable certificado boletín pegatina para que se ponga tiene esa pegatina y el certificado se le indicará cuando tiene que hacer la próxima inspección 5 años al principio hasta el 2020 a partir del 2020 3 años ¿qué pasa si no? si no tiene el resultado no es favorable pues lógicamente se le va a decir el certificado se le pone en el certificado ya se le pone por qué no es favorable se le va a decir los problemas que ha tenido como defectos graves también le va a asegurar en ese certificado cuánto tiene que pasar la próxima inspección para eso que va a ser con un máximo un mes que va a dar con un máximo un mes y que se tiene que hacer la misma idea no puede ser y nada siento que haya sido así un poco pero espero que se haya aclarado un tema que no dice nada fue el tema de mi tene es que es justo lo que te va a preguntar ¿cuánto da en este? ya os dije que esa es la cuestión que me quería poner porque es la pregunta del millón pues libertad total libertad total para lo que va a ser que ha y lo saco de todos ¿qué pasa? pues que en cada sitio cada empresa pues hay una competencia bastante importante yo os puedo decir que ya que está de mucho tiempo se hablaba que el coste de una inspección porque cuando se hace un especial medianamente bien pues se sigue por lo menos una hora se hablaba de como máximo 8 kilos al día para una inspección correcta ¿qué pasa? que los costes si se hace más se puede dar se hablaba de que el coste que no se lo dije era eso podía ser los órdenos tenemos yo creo que ahora mismo la CTEA que están trabajando están trabajando como el depazo de ese valor ¿vale? e incluso pues hay por ahí en alguna en alguna norma que ha salido de alguna comunidad como puede ser en Galicia que aparece de que las inspecciones que puedan hacer las empresas públicas van a ser de 45 euros pero es que no hay ninguna empresa pública en Galicia y es más no piensa haber que los euros no van a asistir lo contrario creo que sucede con la Talmudía que en principio van a ser solo esto y solo empresas públicas las que no van a hacer ¿cuánto se va a hacer? que os digo hay un tema también importante y en nuestro término esto porque la última reunión que tuvimos en Huesca en Aragón en estos momentos es la comunidad que ha hecho más inspecciones con empresas privadas yo creo que el precio varía pero bueno 60-80 euros es el que debe gastar para ellos ¿vale? pero uno de los problemas que nos planteaba era que la mayor parte de los agricultores todavía nos estaban apuntando al tema de las inspecciones porque bien por parte de la cooperativa bien por parte del sindicato al que pretendía les estaban diciendo no os preocupéis que os las haré con nosotros y esto es un problema porque es verdad que hay cooperativas y sindicatos que al parecer pretenden constituirse como IDEA y lo pueden hacer y que esos no sé posiblemente puedan revagar el precio o otra cosa que se planteaba es que los sindicatos o las cooperativas pongan a ponerse o sea puedan ponerse de acuerdo con alguna estación de estas IDEA y llevar un acuerdo de precios facilitando después todo lo que es la gestión administrativa también puede ser o sea el tema de precios todo un mundo todo abierto lo que está claro es que hay que pasar no sé si lo que es es eso bueno ya hemos acabado la jornada aquí ahora es la demostración de maquinaria de una parcela aquí cercana el camino más fácil para ir es volver a la carretera y vais a ver una persona de New Holland que os va a indicar el camino que hay ojera y ya el camino es todo recto hasta que veáis aparecer aquí me imagino que han puesto allí una banderola y luego cuando volvamos aquí a las 3, 3 y 4 nos tenemos un bien español aquí que no y ya que no 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 Gracias.